¡Batalla, guacho! ¡Que pase Torni! ¡Que va contra LGF! ¡Fuerte aplauso para todos los competidores, guacho! ¡Dale! LGF... Ah, Torni, perdón. ¡Yé, yé! ¡Vamos, vamos! Piedra, papel o tijera. ¿Quién arranca? ¿Quién termina? Tres, entrar a cada uno. Cuatro por cuatro. Listo, estudiaré clases. Bairaste. ¡Ay, ni los agistes, eh! A ver si sirve. ¿Cuándo el blunt de mí? ¿Vamos a hacer? Uno, dos, 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 dos. Se lo damos en tres, dos, uno. Es lo que pasa, te muestro como arranca esta casa Te voy a demostrar como te mata esta amenaza Yo estoy tranquilo porque vengo a reventar Dice que voy con el trofeo y me espera mamá en mi casa Escuchale hermano, como te gano El trofeo en tu casa se lo llevo en mis dos manos Ok lo hago, te juro que a vos te deshago El brillo interior, a tu resplandor te lo apago Sabes como te digo, te quedas quito, cual tortuga Te muestro todos los versos, cual tener una Te voy a explicar tranquila y de segura No pudiste, abarcaste mucho y olvidaste la fisura Escuchale lo que dijo hermano, soy un cataclismo No podes ganarme si yo controlo el ritmo Te juro que te gano y no es por egocentrismo Soy una tortuga, mi mayor despensa soy yo mismo Te voy a decir que a la mano sin dientes, rompo mente Son cataclismo, yo gato ritmo, hablo a mi mente Digo un mame como siempre, el carco está presente En tu cara borró mente Se la trae en esta batalla, voy a gustar hasta la raya Si tu mente habla, tus emociones se callan Pasando de cien metros, vaya, pasa donde vaya Cruzo el Himalaya Llevo Vamos todos juntos, jurado de la cuenta de 3, 2, 1 Hay una réplica, tres estradas, arranca Torri, sigue LGF 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 La grabamos en 3, 2, 1 Enrique te reviento, desconecto el looking neutro No ponte a ganarme, hermano, mucho menos que el evento Si yo agarro desconcentro del mundo, te desconecto Yo hasta con mi mente improviso mis pensamientos Voy a explicarte lo siguiente desde el evento No me puedes sacar de tiempo si tiraste tan rechazo Che, nos vemos, no me sirve tus complejos Si al final somos el que llora cuando mira el reflejo Escuchame, hermano, que rinoto tu rostro Donde se van mis complejos, somos el reflejo del otro Que ahí estamos, si no entendemos todo entre nosotros Cuando mira otra persona, estás viendo un tacto como otro Voy a explicarte bien mi arte, si sos mi reflejo Prepárate que vine con hambre, pero de superarte De admirarte, decirle que la carrera de la vida no me ganaste Yo no te gano, hermano, te lo juro que te rompo Hoy en día me siento rapeando un loco Hoy de mucho a poco y de poco a mucho Por lo que te escucho, soy tu espejo y tu nudillos están rotos Hoy en día de poco a poco, pegando con tu conto Dejándote bien roto, vestimenta lo conto Te meto con estos locos, no me hables de la rima Que la lava la provoco Te meto con estos locos, bravo A la cuenta de 3, 2, 1 Hay otra réplica, dos entradas cada uno Arranca el que terminó El que se entraba pierde, el Cacota gana Te lo damos en 3, 2, 1 Pegando el ritmo Me dieron el marco y crota a personajes Me voy a encargar de hacerle un homenaje al disco Y no me dijiste lo mismo Escuchame que voy a alejarme Es puro arte, lo que se aprende en el enjambre, rapeando entre rappers Vos dijiste que me quito, me estiro de cóntor Y yo me siento con la sangre que me apresenta el cable Me voy a encargar como alguien rojo antes de loca De hablar en el enjambre, yo cupiendo a veces pero un portabocas Picándote en tereza loca Vos esperabas que la griego no de la nota Escuchame que subo el nivel, ya rompí tu papel Vos no dejaste en la boca, tu reina quiere mi miel Vos no dejaste en la boca, tu reina quiere mi miel Esto es fuera del nivel, hermanos, represento el mundo tuer TIEMPO Juro, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa el torno y fuerte aplauso para LGF Watchers TIEMPO 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 Gracias.